¿Por qué me opongo? Y si se enoja el que va a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte, y voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penales, ovejas que te hiciste. O te mando a los gendarmes. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, le quito el rancho y propiedad de tu papá. Le pongo impuestos y hasta le quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Te ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penales, ovejas que te hiciste. O te mando a los gendarmes. O te mando a los gendarmes. A los gendarmes. Y si te mando a los gendarmes. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penales, ovejas que te visites. O te mando a los gendales